¡Hola chicos! ¿Estás listo para una nueva serie de videos sobre rephrase o rewriting? El matrimonio de convocatoria de este año 2021 coincide con el del curso pasado. Este ejercicio, número 4, consiste en 5 frases que hay que transformar, lo que en inglés llamamos rephrase o rewriting. Para ello contaréis con el principio y el final de la frase y tendréis que manipular la estructura para decir lo mismo que la frase original. Sabemos que este tipo de ejercicio, como decimos en inglés, es a hard not to crack, pero para ello hemos recopilado las frases que han aparecido desde la convocatoria del 2018 hasta el 2020 para ayudaros. Convertir en inglés una frase en otra similar manipulando la estructura requiere un buen conocimiento gramatical, así como un buen dominio de vocabulario. Las estructuras que pueden aparecer pueden ser pasar de activa a pasiva, frases de reported speech, frases de relativo, estructuras comparativas, condicionales o expresiones con I wish, los verbos modales... En estructuras que son muy familiares y que debéis de reconocer una vez que os enfrentéis a la frase que se os da. Para empezar, es mejor que hagáis ejercicios de cada categoría para que así aprendáis a realizar cada uno de los cambios. Y de esa manera vamos a organizar nuestros vídeos por bloques gramaticales. Además, también prepararemos material de apoyo que os puede servir de ayuda. Bueno, dejo de aburriros y vamos a nuestro punto gramatical. Vamos a practicar ejercicios de rephrasing que están relacionados con estructuras comparativas. Normalmente tendréis que transformar frases en las que aparecerán 1 comparativos, 2 superlativos, 3 comparativo repetido, 4 comparativo doble, quiere decir usando the dos veces, y por último to enough, demasiado o lo bastante. En este diagrama tenéis ejemplos de rephrases de cada estructura, para que lo veáis con mayor claridad. Se trata de manipular la estructura comparativa utilizando otra y diciendo lo mismo. Ya sabéis que tenéis el principio y el final. Y no os dejéis desmotivar por estructuras y oraciones muy largas, porque lo primero es focalizar la estructura comparativa y trabajar en ella. La mejor manera es empezar mediante ejemplos. Tenemos suerte porque en la convocatoria de BAU de la región de Murcia, en el ejercicio 4 han salido bastantes frases con estructuras comparativas. Con lo cual, vamos a ello, como decimos en inglés. Let's get down to work. El primer ejemplo sería la frase His uncle is the richest man in this town. La frase empezaría por Nowbody y acabaría por His uncle. En la frase original vemos un superlativo The richest, el más rico, y tenemos que decir lo mismo empezando por Nowbody, nadie. Tras leer la frase deducimos que en esta ciudad no hay nadie tan rico como su tío, así que usando As plus adjective plus as expresamos tan como. La frase quedaría de la siguiente manera Nowbody is in this town as rich as his uncle. Nadie en esta ciudad es tan rico como su tío. Veamos este segundo eje. In California, The weather is hotter and drier than in London. Debemos empezar la frase por Londons y acabando por Californias. O sea, que la frase a reescribir tiene como sujeto el tiempo de Londres y hay que compararlo con el de California. La frase original nos dice que en California el tiempo es más cálido y seco que en Londres, así que si cambiamos los adjetivos por sus opuestos y los mantenemos en grado comparativo, podríamos decir lo mismo. Veamos. El tiempo de Londres es más fresco o frío y más húmedo que el de California. Solo hay que acordarse de la regla de los comparativos, si el adjetivo tiene una sola sílaba añadíamos la terminación R y si tiene más de dos, usábamos mu delante del adjetivo. Y como siempre, lo importante es comprobar que la frase que he transformado dice exactamente lo mismo que la original que se nos da. Otra estructura muy recurrente de los ejercicios de rephrasing es el uso de enough y to. To significa demasiado y suele tener cierta connotación negativa. Enough con los adjetivos y adverbios se coloca detrás del adjetivo o de ese adverbio y se traduce por lo bastante o suficiente y la frase suele ir en negativo. Normalmente se puede decir lo mismo usando to, enough con adjetivos opuestos. Veamos el ejemplo que apareció en la prueba eva. I do not have enough money to buy that car, I'm afraid. Note, do not use and in your answer. Nos piden expresamente que no utilicemos and. La frase a reescribir entonces comenzaría por I'm afraid y terminaría for me to buy. Veamos que la frase dice que no tiene bastante dinero para comprar ese coche. Me temo. Podemos decir lo mismo con to si el sujeto a la frase es ese coche diciendo que es demasiado caro para mí. Así la frase resultaría I'm afraid that car is too expensive for me to buy. Ahora con la pizarra adelante vamos a ver dos ejemplos de frases que hay que reescribir usando estructuras comparativas y que salieron en las pruebas de VAU de la región de Murcia. La primera es Taking the best to go to work is quicker and easier than walking or cycling. Esta frase la tenemos que reescribir diciendo lo mismo y empezando por Walking or cycling are not y terminando por Taking the best to go to work. Si leemos la primera y la traducimos vemos que significa Coger el autobús para ir a trabajar es más rápido y más fácil. Vemos la estructura comparativa en estos dos adjetivos. Para decir lo mismo pero en negativo tendríamos que decir que no es tan rápido ni tan fácil como. Para eso en inglés tenemos la estructura as plus adjective plus as. Entonces diríamos as quick and easy as taking the best to go to work. Y nos quedaría así diciendo lo mismo como hemos dicho mediante otra estructura comparativa. Vamos al segundo ejemplo que es el siguiente Nobody doubts that if you study very hard you'll get very good results. Tenemos que empezar por Nobody doubts that they're y terminando por Your results will be. Aquí vemos varias cosas. Primero que nos obligan a utilizar un they. Vemos que hay dos adjetivos o mejor dicho en este caso dos adverbios hard y el adjetivo good results. Como vemos que es una causa que si tú estudias mucho la consecuencia es que tus resultados serán mejores pienso en una estructura comparativa que lleve el C y que indique esa causa y consecuencia. Es el doble comparativo. Como sabéis lleva siempre yo le llamo la estructura espejo porque duplicas el C el artículo y usas el comparativo en las dos estructuras. Entonces si no hay duda que si estudias mucho tus resultados serán mejores podríamos decir lo mismo diciendo Nobody doubts that they're harder you study the better your results will be. En español nadie duda de que cuanto más estudias más estudies mejores serán tus resultados. Esta estructura os la quiero recordar aquí con este pequeño esquema en el que veis que siempre se utiliza they y la estructura comparativa de forma paralela. Os voy a poner un ejemplo diciendo The worse the situation is the sadder I feel. Peor es la situación más triste me siento. Y para terminar ¿qué frase más clave como the more we practice the more we lack espero que este vídeo haya sido de utilidad? Mi último consejo es cuando vayas a realizar este ejercicio lee detenidamente las cinco frases y decide las tres que tienes hiperclaras y que reconoces la estructura gramatical automáticamente. 18 will be easy for you. Bueno la teacher se despide y os espera en los próximos vídeos de rephrasing. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!